Continuamos en vivo en el show de Nelson, vamos a conversar con una conferencista, coach, escritora. Nos viene a hablar de dos libros que tiene, una dupla muy interesante, Reprogramate, comienza de nuevo desde tu ser y también el libro financiero Sembré, Transformación y Coseché, Abundancia. Conversamos con Cesarina Reyes, bienvenida al show de Nelson, ¿cómo está usted? Bienvenida y muchísimas gracias por esta oportunidad que me han dado para poder exponer mis conocimientos y dar a conocer estos dos libros que son hechos exclusivamente para mujeres. Ok, ok, para mujeres. ¿De qué se trata? Son dos. Son dos. Reprogramate. Mira, esto es fruto realmente de uno de mis ministerios. Cuando yo fui al Ministerio de las Mujeres Privadas de Libertad de la cárcel de Rafael, con las internas que me di esta cantidad de mujeres que van a pasar sus mejores años, allá porque están sentenciadas a 20 años, 15 años, me chocó tanto. Yo dije, wow, pero qué denominador común hay aquí que este rango de edad es predominante. Ok. Con el pasar del tiempo fui hablando con ellas y me di cuenta que realmente una de las principales razones era libertad financiera. Ok. Pero ninguna mujer ni ningún ser humano puede alcanzar libertad financiera sin antes rediseñar su área personal. Perfecto. Entonces, de ahí nacen justamente estos dos títulos son las dos primeras conferencias que yo le di a las privadas de libertad. Ok, ok. En este caso, de ahí entonces sale de esa experiencia. Bueno, ahí están los dos libros que están disponibles en Cuesta Libros y en Amazon. Reprogramate, comienza de nuevo desde tu ser y sembré transformación y coseché abundancia. Así es. Ambos están en conjunto, es decir, es un seguimiento uno del otro. Es un seguimiento uno del otro, aunque no necesariamente tiene que comprarlo los dos juntos. Puedes comprar, pero mi recomendación es que compres, reprogramate, comienza de nuevo desde tu ser y después comience a prepararte para el área financiera. Perfecto, porque es como, hay uno que es principalmente sobre la transformación del ser. Sobre la transformación del ser. Ok. Rediseñar un área cualquiera se maneja por una ley del proceso que es ser, hacer, para tener. Ah, ok. Repítelo. Ser. Ser, hacer, para tener. Para tener. Y de eso se trata esta duple de libros. O sea, lo que usted quiere decir en estos libros es, se hace difícil tener sin ser. Exacto. Te voy a poner un ejemplo, exacto. Te voy a poner un ejemplo para que quede más claro el concepto. Si tú, por ejemplo, quieres alcanzar, eres una mujer que quiere alcanzar la libertad financiera, pero no te sientes merecedora de ella, ni mucho menos tiene el amor propio que se necesita para trabajar por la libertad financiera, tú no vas a alcanzar libertad financiera. Perfecto, perfecto. O sea, que cuando hablamos de libertad financiera, no es una decisión. No. Es, no, es algo más. Es un invertir tiempo para prepararte para después trabajar por la libertad financiera. O sea, que no es como alguno que, bueno, que tú eres pobre porque quieres ser pobre. No. No, no, no. Hay que realmente trabajar. No, no que amanecí hoy con el deseo de que, bueno, ya, ya no voy a ser pobre, ya, y ya. No. No. Hay que trabajar y en estos libros usted da las herramientas. Para prepararse y para trabajar y tomar decisiones asertivas. Perfecto, perfecto. Repítame, entonces, ¿dónde podemos localizar estos libros? Los libros lo pueden localizar en Amazon. Están en Cuesta y están en mi oficina que queda ubicada en la Plaza Metrópolis, módulo 106 de los Jardines Metropolitanos, en la calle Texa. Ahora, Padre Duber. Perfecto, perfecto. Bueno, pues, ahí están los libros, creo que sobre todo, o sobre muchas cosas, algo muy importante es poder leer y adquirir conocimientos de personas ya con experiencia y que han hecho investigación para llegar hasta estos niveles y ayudar a otras personas. Así es. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Gracias por la visita y gracias por aportar a la ciudad. Un placer. Un placer. Muchas gracias, Javier. Cesarina, Cesarina Reyes ha estado con nosotros, importante. Ahí están esos dos libros, búsquelos para que pueda crecer como ser y también económicamente. Nosotros tenemos mucho más aquí en el show de Nelson. Quédese ahí, no se mueva. Gracias. Gracias.